Yo quiero contarles que yo voy a implementar nuevamente el programa Mi Familia Progresa que cubre desde que el niño nace hasta que cumple la mayoría de edad. 700 que salen mensuales para que manden a sus hijos a la escuela y al centro de salud. Ya lo hice, lo vamos a rescatar ese programa, lo vamos a fortalecer y yo se los voy a devolver. Uniformes y zapatos dos veces al año para que manden a sus hijos a la escuela. Comedores solidarios en cada escuela pública e instituto. Los maestros nos van a ayudar para corroborar la corresponsabilidad y que se cumplan con mandar a los niños a la escuela y al centro de salud. Miren, cuando se implementó Mi Familia Progresa, en el 2011 regresaron a más de 2.4 millones de niños a la escuela. En la preprimaria, primaria, secundaria y diversificado. No, yo ya hice, yo no vengo aquí a decir qué voy a hacer. Por eso es que me atacan. Me atacan porque ellos vienen a prometer. La gente sabe que yo dije resultados. Prometer es fácil, pero cumplir es distinto. Todos prometen, pero nadie cumple. Y saben por qué me acosa. Porque saben que yo voy a ser la primera mujer presidenta de Guatemala. Y quiero decirles que las mujeres no lloramos, facturamos. Por eso aquí al que no vino hoy, le voy a mandar su clínex para que se seque esas lágrimas de cocodrilo y que no sea hipócrita. Gracias. 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 Gracias.